Según un análisis del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Texas, para el 2020 las importaciones de frutas y hortalizas desde México a Texas crecerán un 73%. Para entonces, Texas podría tener la más de la mitad de las importaciones de frutas y hortalizas que llegan a los Estados Unidos. Los empleos totales que apoyan estas importaciones pasarán de poco más de 3.000 en 2012 a casi 7.000 en el 2020. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay, Hugo Hidoyaga, señaló que las exportaciones de carne paraguaya al mercado chileno podrían duplicarse este año y retomar los volúmenes anteriores a la aparición del brote de fiebre aftosa a finales de 2011. Una vez superadas las restricciones sanitarias tras el brote de esta enfermedad, las exportaciones de carne crecieron 16.000 toneladas solo en el último trimestre, lo que da la pauta para asegurar que pronto se alcancen los valores anteriores cuando se exportaban cerca de 50.000 toneladas por año. La Asociación Nacional de Café en Guatemala informó que las exportaciones de la variedad arábiga de nueve países latinoamericanos cayeron poco más de 10% en los primeros tres meses de la cosecha. Las exportaciones de la región de octubre a diciembre alcanzaron los 5.428.000 sacos de 60 kilos. Esta cantidad es menor en 646.000 sacos a los que se exportaron en el mismo periodo de la cosecha anterior. Solo las exportaciones de Colombia crecieron un 37%, mientras que en los ocho países restantes se redujeron. Una de las causas es la merma en las cosechas, debido a la plaga de la arroya que afecta en algunos casos hasta el 70% de los cafetales. El Ministerio de Agricultura y Ganadería costarricense informó que Japón abrió su mercado para la entrada de carne y derivados porcinos de Costa Rica, luego de certificar al país como libre de la fiebre porcina. Este ha sido un año exitoso para el sector porcicultor, sobre todo en cuanto a la apertura de nuevos mercados. La entrada a Japón permitirá a los productores costarricenses exportar carne de cerdo, vísceras y otros derivados, así como embutidos de origen porcino.